A mí la entrevista con Pau Donés me hizo ver que la vida hay que elegirla cada minuto. Y yo era una agonía y a veces sufría por cosas que no hay que sufrir. Y decía que no a cosas como esta. Te llamaban de tu cara y me suena. No, no, yo tengo una imagen, soy el periodista. Vete a tomar por. Gracias.